hola qué tal mi nombre es esteban hice este canal para hacer un proceso de cómo voy a ir evolucionando esa es la idea con la música este año 2023 me propuse empezar a dedicarle tiempo y plata a esto que tanto me gusta hace muchos años desde que era chiquito 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 me gusta escribir canciones y bueno este año dije voy a dedicarle el 2023 a la música y bueno más o menos sería grabar el proceso de cada una de las canciones partes de las grabaciones tanto de temas como videoclip el 7 de enero grabé mi primer tema y mi primer videoclip como chimenea con futuras me record y y bueno me gustó mucho así que dije bueno voy por buen camino estoy haciendo lo que me gusta estoy invirtiendo en lo que me gusta y registrar en este canal como voy a ir la idea progresando a medida de cada canción aca se baila afuera la pena después del virus nos damos la pena móvete rápido el ritmo no espera hace calor y la noche con veras aca se baila no te confundas no quiero lío afuera al que busca arriba los tragos hoy la noche muda aca se baila y se pone contra la pared y su cuerpo va moviendo todos quieren ver este ritmo se te pega como mosca a la miel y bueno eso fue un pedazo de la canción como chimenea del videoclip y es un dembow calculo que voy a hacer un poco de todo lo que más me gusta es el dembow porque no me cuesta mucho ni escribir ni ni la forma de cantarlo porque no exige mucha voz así que es muy debajo el dembow no te exige pensar mucho y no te exige saber cantar pero también es la idea está en hacer diferentes géneros así que bueno vamos a ver qué pasa con esto che te saludo desde lejos chao con una sonrisa me despido y hasta luego